El turquesa es el preferido de los maquilladores por lo energético que es. Pero nosotras aún no nos atrevemos con él. Pero ¿sabes? Queda increíble en cualquier tipo de piel. Y en verano, con un bronceado quedará perfecto. Ahora juguemos con nuestro Freedom System. Para un look de día usa un iluminador en tonos blancos y marfil. Complétalo con un delineador azul naval o negro. En los labios usa tonos suaves. Para la noche, si te vistas de negro, prefiere los tonos turquesa para dar un foco de color. Agrega profundidad con sombra negra, un toque de dorado suave y delineador. Así conseguirás un look perfecto donde tus ojos serán los protagonistas. Y recuerda, lo mejor del maquillaje es poder jugar con los colores. Atrévete con Inglot.